El tema que es obligatorio tocar es el desaguisado, el hecho desafortunado en el que está envuelta una representante del Ministerio Público, en Higüey. Una representante del Ministerio Público, una fiscal, tuvo un lamentable encontronazo con miembros de la Policía Nacional. Ella, en altas olas de la noche, andaba sin placa, en un vehículo sin placa. Francamente, una contravención. Y nos preguntaríamos, ¿quiénes andan sin placas en la noche? Y naturalmente, solo los delincuentes andan sin placa. Y en horas de la noche, y esto motivó a que las autoridades actuaran de la forma en que actuaron. Al parecer, esta joven no sabe cuál es su rol, no sabe cuál es su función, es una tarada, y por eso cometió ese error. Si eres un representante de la ley y tú violentas la norma, eso te quita fuerza, te deslegitima, deslegitima para hacerla cumplir. Y esta es una miembro del Ministerio Público, representante de la sociedad, quien juega un rol importantísimo en el proceso penal, es quien mantiene la acusación y que juega un papel de primer orden. Bueno, pues ella actuó con brutalidad, actuó con prepotencia, con arrogancia, se salió de control, y ustedes han podido ver durante todo el día de hoy cómo se ha desarrollado la opinión pública y todo lo que se ha dicho. Bajo ninguna circunstancia podemos justificar el accionar agresivo y burdo de la policía. La policía no debió llegar tan lejos, no tenían que esposarla, no tenían que maltratarla, pero esta muchacha estaba fuera de control, incluso llegó al estacamento policial y quería obstruir la vía pública. Y esto es lo que hace que la situación se magnifique más. Y ellas que proceden a apresarla. Un hecho muy lamentable. A mí no me sorprende los errores cometidos por este Ministerio Público. Este Ministerio Público, en sentido general, con algunas excepciones, es un Ministerio Público torpe, es un Ministerio Público mediocre, es un Ministerio Público incapacitado, y sobre todo es un Ministerio Público que desconoce cuáles son sus funciones. A esta joven le pasó todo eso. Y es francamente porque desconoce cuál es su función, desconoce cuál es su rol. ¿Cómo anda una titular del Ministerio Público sin placa? En horas de la noche. Dicen algunos que andaba haciendo un allanamiento, pero ¿qué es eso? Eso no tiene justificación. Bajo ninguna circunstancia. Y esto lo que sí deja entrever es la poca preparación que tiene la Policía Nacional, pero también la poca preparación que tienen los miembros del Ministerio Público. Con excepciones. Con excepciones. Amigas y amigos. Con excepciones. Porque en la vida, en todo, hay excepciones. Pero es muy penoso y da mucha lástima que esto haya llegado tan lejos. Eje titular fue el día de hoy. Emitieron una orden de arresto contra los policías involucrados en la detención de la fiscal, pero afortunadamente se determinó que hay que profundizar y hay que investigar. Y la magistrada Miriam Germán, Procuradora General de la República, ordenó una investigación así lo propio y lo ordenó el jefe de la Policía Nacional. Moraleja a los funcionarios públicos que entiendan que los puestos no son eternos, que entiendan que los puestos no es para actuar con prepotencia, con arrogancia, con salirse de control. Los puestos son pasajeros. Y el rol de un Ministerio Público no es ese. Ese no es el rol ni la forma de actuar. Pero lo más seguro es que esa muchacha es miembro del Ministerio Público por uno de los concursos amañados que hemos visto en este país o porque algún político la ayudó. Y ahí vemos lo que tenemos. Es una verdadera, lástima, es una verdadera pena. La verdadera, la verdadera pena. La verdadera,